... ...junto al embajador de Ecuador en Venezuela, Rafael Quintero, para que nos dé detalles a propósito de este proceso. Gracias. Bueno, un llamado, sí, para que sigan viniendo a votar, yendo a los recintos electorales en Mérida, en Valencia, en Caracas, que comenzaron a receptar el voto de ecuatorianas y ecuatorianos desde las 7 en punto de la mañana. Hay una excelente afluencia de ciudadanos, ciudadanas, y además, debo desmentir un rumor mal intencionado que está corriendo en algunas redes sociales de que se ha suspendido el proceso electoral en Venezuela. Eso es falso, eso es totalmente falso. Es normal el proceso que han organizado los consulados de Valencia y Caracas en estos tres sitios del país, y la gente está aquí, como ustedes ven, desde temprano, y terminará el proceso de manera normal a las 5 de la tarde. Perfecto. Son 14 mil personas que estarán votando en el Colegio Don Bosco de Altamira, y importante también, como había pasado en el pasado 21 de febrero, la total normalidad... 19. En el 19 de febrero, ¿la total normalidad que se vio en ese proceso electoral hubiera vuelto? Claro. Hoy solamente se tiene una papeleta, entonces es muy fácil. Además, ha habido más tiempo. El electorado ha podido seguir con mayor atención la polarización que se da entre las dos propuestas que se han hecho, una u otra, y por lo tanto no hay mucho que escoger. En el proceso del 19 habían 5 papeletas, y entre ellas una consulta popular que la gente tenía que leerla, era extensa, y por eso a veces cada elector se tomaba 3, 4, hasta 10 minutos, y las colas se dieron por eso, porque había mucho que hacer. Ahora no hay colas, no porque no hay gente, sino porque han venido y están entrando y saliendo de inmediato. Bueno, en el interior del país, si se refiere a Valencia y Mérida, que es los otros recintos electorales donde han organizado elecciones para esta ocasión, todo es normal. Quiero decir que Mérida comenzó justo a las 7 en punto. Acá se retrasaron unos minutitos, en Valencia también, porque son más grandes los recintos y más complejos la organización del proceso. ¿Y en Ecuador cómo, si le ha llegado información, cómo ha estado el proceso en Ecuador? Todo normal, la gente yendo en todas las 24 provincias. Ustedes saben que nosotros tenemos en el Ecuador territorial 4 provincias, Galápagos, la costa ecuatoriana, la sierra y la Amazonía, y los migrantes constituyen, de acuerdo a la constitución de la revolución ciudadana, una quinta región. Y tenemos en toda esa región 500 mil ciudadanos y ciudadanas inscritos para votar. Yo sí quisiera hacer un llamado para que de aquí en adelante, en América Latina y el Caribe, haya más registro de ecuatorianos y ecuatorianas para votar. Es importante la intricación, la participación en el destino del país. No porque se ha salido del país hay que dejar que las cosas las manejen los ecuatorianos y ecuatorianas que están dentro del territorio. Ustedes tienen seis representantes en la Asamblea Nacional. Hay una ley de movilidad humana que el presidente decretó, poniéndole el ejecútese, el 28 de enero de este año, donde hay derechos importantes, porque hay el mismo tratamiento que reciben por parte del Estado los ecuatorianos y ecuatorianas en el territorio del que pueden y podemos recibir los que estamos en el exterior. Entonces es una ley que beneficia a los migrantes. Y ustedes además saben algunos de los contenidos de esa ley. De tal manera pues que indudablemente hay que elevar el número de registro electoral. Ojalá de aquí a pocos años, en Venezuela, en América Latina y el Caribe, haya más de 100.000 ecuatorianos.